Tu la ve, tu la ve, ti 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 ti, maima, visite maa, relex Descarada, me arregla una, y la razón es que quiero decirte Que te haré todo lo que me pediste, no fallaré lento desvestirte Descarada, es que me vuelves lobo De mamá Voy amor supera, te quedaré en su tela Ya que la tengo en vela, yo voy pa' ella primero Tu la ve, anda buscando novio, es obvio que ella quiere cambiar un nuevo episodio Y amanecer, al lado de tu cama, disfrutando de la fama Y encendí el drama sin reclamar, diciéndote por favor y hágame el amor Gritándote que no para y no olvide el dolor Que ya no tiene dueño y como el viento es libre, no le importa que la gente hable Diciéndote que le hagan perder el control Gritándote que nunca sabías en tu mejor No tiene hora llegada, ella es independiente Pero siguen siendo una descarada Descarada, tú lo quieres una contra, ya, ya te has dado tanto pa' lo que quieres Mamá, sigue buscando donde con el ropa, no te lo callemos de la que lo motín se forma Si, cuchi, cuchi, tú eres mala Y ya, yo daría la vida, una cara, echártela Descarada, no te lo calles, no, sea que yo también soy un descarado Seguimos dándole hasta que no pueda manar, nadie le mande a irse a su casa Deja la cara de Santa no se cansa, deja la mala mala que haga venganza No te gusta provocarme, reina de la oscuridad En la esquina está, te acalentéme Me gusta acalentéme, mamá Me gusta acalentéme Me gusta acalentéme, mamá Que tú no sabes que está bien parado para allá Y pana mío, tú la ves como si no pasa na' En la esquina como que cocina, como lo dijimos ahorita Loca, loca, loquita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, me grita, bonita ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo ¿Cómo? En verdad soy Berto, en esto un experto Mamá, yo estoy buscando un cementerio porque tengo que enterrarle esta noche un muerto Qué cara, en una esquina postia Mano en el pelo, con poca tela Y a calavero, y hasta hay celo Esquina, en una esquina postia Mano en el pelo, tra, 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 tra Que tú eres en la descarada y yo un descarado No tengo nada que con de chica no soy un santo Mira bien mi cara pa' que vea lo que hablo Vámonos con gran ovidas desde el pasado El corillo que he jangueado, bichote que he dotado El como de 70 y los tipos emprendados Mami no te culpo, sacale jugué ese toto No te voy a meter si ese boludo está fundoso Lo dicen de la G, alias de Bellacoso En el Villapí quemando pocos de chicloso O en el Europeo con los ciento vincuoroso The Remix Avísame, avísame, adicta al perreo Dale, dímete, dime si tú quieres Puedo motivarte, tú te estás buscando Que te dé fuite, avísame Lúcete, llamarte a lo que tienes Allá atrás, mujer, dime mami Diga que te depresen Los que tú no entiendes que te quiero tener Oh, te quiero tener Sí, sí, sí Te quiero coger Oh, te quiero conducir Te quiero coger ¿Por qué no te callas, chavo, para una mansión? No, 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 no Ni pa' tener tres carros, ni comprarme un avión No, 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 no Ven, no, así voy aquí, voy allá Y no le debo nunca a nadie, na' Socito está pa' mí, me voy a poner pa' ti Aunque tú seas media descarada Descarada En una esquina postia Mano en el pelo Con poca tela Ya calavero Ella está en celo Esquina En una esquina postia Mano en el pelo Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Voy a negar la peste Y espero que no se moleste De tanto guayago hacer que a usted se le tueste Pa' hacer maldad y yo espero que usted se preste Vamos a romper la ley Aunque no se arresten Óyeme mami, tú te ves bien confiá Te ves chulita pa' ser prequería Pa' salirle, pa' salirle, pa' voltar No mal, a asomar No mal, te lo despido chulita Quien le repiezo a ella, tra, tra Pa' hacerse, tra, tra Tarte de todo descarada Ma' quítate la máscara Este guaco me canta sin áscara O te mando pa' el carajo Na' cari'le, na', ma' No se limite na' Pongase agresiva y escara Este chemaco completa la tocará Usted en mi mente ya está retratada Yo ando conmigo como quiere decir Que tú con tu gata estamos todos juntos La cadera está en pata Oye, chula, te voy a darle una pata Pa' atrás, cascara Te voy a quitar la máscara, oye Sin maquillaje, acelerá Así cala en mi cuarto, acórrala Córrala, luces, apágalas Máscara, cascara Esto es solamente para la décara 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 Rumpa, 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 rumpa Rumpa la disco, métale su disco Pa' la cortita, ma' que no se quita Usted bonita, está sequita Y yo le invito un traguito conmigo Mana, mana, mana Yo tengo mi pana, mi lao, me moriza Estos son Victoris 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 Tú la ves, tú la ves, tú la ves Tú la ves, una esquina solida Esquina como si no pasara Tú la ves, tú la ves, tú la ves Memo, dime si tú la ves Tú la ves, una esquina solida Esquina como si no pasara Esquina juega con su pelo Le queda bien su tela Ya que la tengo en vela Yo voy pa' allá primero No, no, no Gracias.